Esto es un asado con cuero benéfico que se hace aquí en la ciudad de La Paz, en Colonia. Aquí vemos toda la gente que a pesar de la lluvia ha acompañado, han pasado mucho, ya está quedando lo último del asado, allí se puede ver. Hoy está toda la gente acompañando, la gente del pueblo acompañando esta iniciativa. Ahí se desecha el cuero y se van cortando las porciones del asado. Gracias.